Irving, el chugui Lozano, no deja de lucir con el PSV Eindhoven y ahora lo ha hecho en la UEFA Champions League, tras marcar el tanto con el que empataron frente al Inter a domicilio. En la última jornada de la fase de grupos, el delantero mexicano abrió el marcador, con lo que sumó cuatro tantos en la competición europea, para convertirse en el máximo goleador del conjunto granjero. Galardón que comparte con Luke de Jong, pero el mérito crece para Lozano, luego que no es un delantero centro como su compañero. El chugui se hizo presente en la casa del Inter con un eficaz remate de cabeza pegado al poste. Los tantos del exjugador del Pachuca fueron un par ante el bate Borisov en la fase previa, mientras que también puede presumir haber vacunado en la ronda de grupos al Tottenham y al Inter. Más polémica en la historia del fútbol. Se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico. Por Telemundo.